Un hombre que manejaba en estado inconveniente provocó un accidente automovilístico durante la madrugada del sábado en la zona centro, hecho que dejó a su paso cuantiosos daños materiales. El incidente tuvo lugar al filo de las tres horas, cuando el conductor de un automóvil Volkswagen Bento transitaba sobre la calle Emilio Castelar a una velocidad por encima del límite. Fue al llegar al cruce con la calle Mariano Matamoros que cegado por los efectos del alcohol, el responsable no realizó su alto correspondiente quitándole el derecho de paso a un Chevrolet de Spark color blanco. Como consecuencia de dicha maniobra, el sedán impactó violentamente el costado derecho del compacto, mismo que salió proyectado contra un Chrysler Cirrus que se encontraba estacionado. Vecinos que escucharon el fuerte estruendo salieron de sus hogares para verlo ocurrido, encontrando la unidad del responsable destrozada de la parte frontal en medio de la vialidad. Rápidamente, agentes de tránsito municipal se presentaron en el sitio para tomar conocimiento y llevar a cabo el aseguramiento del responsable, quien por fortuna tanto él como los afectados no presentaron lesiones de consideración. Asimismo, el responsable fue consignado a las celdas municipales donde permanecerá hasta que se cubra la sanción correspondiente por los daños ocasionados. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Tele Zócalo.